¡Despierta! Este es un nuevo día y esto es... ¡Dinamil! Con el poder del Espíritu Santo ¡Levántate! ¡Ánimo! Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra ¡Gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Dinamil! ¡Dinamil! ¡Qué rico! Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito El Padre Rayito Muy bien, pues ahí tienen ustedes, felicitamos a Juan de la Fuente Todavía cumpleaños, don Juan de la Fuente Y Vianney, Vianney, Juniora Juniora Bien, bien Jovita Faustino Faustino, Faustino Sigfrido Maestro Irán Cortés Covarrubias Irán Neftalí ¿Cómo está usted? Muy bien Padre, gracias a Dios, muy buenos días No, ponga la intención Muy bien Padre, no, así como que estamos en Dinamis Muy bien Padre, ¿cómo está usted? ¡Bien! Bien Padre, gracias a Dios Muy buenos días Bien, ve, qué diferencia No, no, yo reclamo los derechos de la audiencia Bueno Muy buenos días hermanos Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de donde nos estén escuchando A través del internet En los diferentes países Pueden ponerse en contacto con nosotros Marcando los números 664-689-7390-91 o 92 Esos que se encuentran dentro de la República Mexicana En Estados Unidos Marcando 011-52664 689-7390-91 o 92 A los que nos siguen a través del internet En www.montemaria.org O también a través de la página del Facebook También nos pueden hacer llegar sus intenciones Y nosotros con todo gusto Las ponemos a los pies de Jesús sacramentado Yo te adoro y te bendigo Ve, qué bonito, qué bonito Muy buenos días, tardes, noches Para servirle, dígame Bueno, divinísimo baby Yo creo que tú estás aquí Real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente En este momento Ven por lo menos Espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío, no permitas Que jamás me separe de ti Por el pecado Amén, 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 amén Mamita María Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No despreces las súplicas que hacemos En nuestras necesidades Antes bien, líbranos De todos los peligros De todos los peligros Oh Virgen Bendita eres de gracia Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos Los desterrados hijos de Eva A ti esperamos quimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranse a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las divinas gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Papá Dios Tú eres Nuestro refugio y fortaleza Mira propicio al pueblo que a ti clama Y por la intercesión de la gloriosa E inmaculada siempre Virgen María Madre de Dios De San José Su esposo y de tus santos apóstoles Pedro y Pablo De todos los santos Escucha misericordioso venir Las súplicas que te dirigimos Pidiéndote la conversión de los pecadores La exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel Defíndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra la maldad Y asechanza del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Si tú Príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con divino poder A Satanás Y a los otros espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Amén Corazón sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Pedimos por el Papa Que el Señor lo proteja Y le dé vida Y le haga bienaventurado en la tierra Y nos ha entregado En manos de sus enemigos Amén Que las almas De todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Así sea Dale Señor el eterno descanso Y luzca para ellos la luz perpetua Descansen en paz Así sea Que tal San Claudio de Colombiere Y bueno pues El Señor va Fíjate Luisa Picarreta Sierva de Dios Pero este El padrecito que le promovió Fuertemente San Aníbal María de Francia Y pues es santo Nombre virtuoso Y el que nos dio Las primeras Revelaciones Que Jesús Divinísimo Le hizo A Luisa Picarreta Lo que es el reino De la Divina Voluntad Muy bien Bueno pues Esto Para darle Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Padre Entramos a nuestro Trisagio Todos los días Aquí no es Los lunes O los días Primero Aquí Todos los días Darle gracias A nuestro Padre Dios Y cantarle Más o menos En el cielo Es una Cosa bellísima Pero aquí Ahí le hacemos la lucha En este nuevo día Gracias Te tributamos Oh Dios Omnipotente Oh Dios Omnipotente Y Señor De lo Creado Dirige Dios Eterno Y guía Nuestros Pasos Para que Eternamente Para que Eternamente Tu santa Leis Sigamos Portinas En las flores Y reverdes El campo Los árboles Dan fruto Los árboles Dan fruto Y el sol Nos da Rayo Oh Dios Oh Dios Omnipotente Gozo Del alma Mía Te adoro Reverente Te adoro Reverente Al comenzar El día Todo fiel Cristiano Está muy obligado A tener Devoción A la Santa Cruz De Jesucristo Nuestra luz Pues en ella Quiso morir Para nos redimir De nuestro pecado Y librarnos Del enemigo malo Y por tanto Te has de acostumbrar A signar Y santiguar Haciendo tres Cruces La primera En la frente Para que nos libre Dios De los malos Pensamientos La segunda En la boca Para que nos libre Dios De las malas Palabras La tercera En el pecho Para que nos libre Dios De las malas obras De los malos De ser Diciendo así Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libran Señor Dios Nuestro En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Y para el acto De constricción Nunca está de más Escuchar lo que nos dice Padre Jorge Lorin En caso de que Ayayay Uyuyuy Ya ven hace un mes Que la alineación Y que si Todo eso Y dije Pues que tal Si si Hay que Aprender estas Tres palabras Maestro Recordando a Padre Jorge Lorin Van a ir Ahora Una de las cosas Más importantes Más importantes Que pueden Ustedes oír En la vida Tan importante Que de que La oigan La entiendan Y la practiquen Puede depender Su salvación Eterna Y la de otros Muchos Porque lo más seguro Es que todos Nosotros En la hora De la muerte No tengamos Al lado Un sacerdote Nuestros abuelos Se morían En la cama Y el sacerdote Dándoles La extrema Unción En la última Hora de su vida Pero hoy Donde muera La gente En la carretera En un accidente De aviación Que hago yo En la hora De la muerte Si no tengo Al lado Un sacerdote Que me perdone Que hago Ya están Ustedes pensando Bueno Pues ya sé Que hay que hacer Un acto De constrición Correcto Muy bien Correcto Dos problemas Lo sabré hacer Segundo problema ¿Tendré tiempo? Mucha gente No sabe El acto De constrición O no tiene tiempo Voy a enseñar Un acto De constrición En tres palabras En tres palabras Fácil de aprender Y rápido De decir Y Si yo Me quedo Con estas tres palabras Y las digo En la hora de la muerte Me salvo seguro Me salvo seguro Porque el acto De constrición Perdona Aunque no tenga sacerdote Si salgo del trance Ya me confesaré Cuando pueda Pero si muero En el trance Y hago el acto De constrición Me salvo Aunque no tenga sacerdote ¿Y cuáles son Estas tres palabras? Dios mío Perdóname Que fácil Dios mío Perdóname Estas tres palabras Son un acto De constrición Dios mío Perdóname ¿Por qué es un acto De constrición? Porque el acto De constrición Consiste En pedir A Dios Por amor Pedir perdón Por amor La constrición Está en el amor En el amor Yo puedo pedir Perdón a Dios Por temor Y no es malo El tener miedo Al infierno No es malo Es atrición Eso no es malo Y todos tenemos Y todos tenemos Atrición Solo los imbéciles No tienen miedo Al infierno Todos tenemos Miedo al infierno Que yo puedo Condenarme Que yo puedo Tener un mal Cuarto de hora Y condenarme El miedo Al infierno No es malo Es de sentido común Por lo tanto La atrición Es buena Pero no basta Porque es un Temor egoísta Yo temo al infierno Para no condenarme Por bien mío En cambio La constrición Es pedir perdón Por amor Yo puedo Tener Primero Atrición Miedo al infierno Y además Contrición Amor a Dios Puedo simultanear Los dos dolores El de atrición Que es miedo al infierno Y la constrición Que es amor de Dios Y para que Dios Me perdone Sin confesor Sin sacerdote Tengo que pedir Perdón Con contrición Por amor Y como sé Que tengo contrición Diciéndolo Hombre Es que yo no lo siento No hace falta Que lo sientas Basta que lo quieras tener Yo quiero perdonar Yo quiero pedir perdón Por amor Yo pido a Dios Perdón Porque le amo Porque es mi padre Porque me he portado mal Porque él no se lo merece Si yo leo con mis palabras Dios mío Te amo con toda mi alma Te pido perdón Porque eres mi padre Eso es contrición Yo expreso Con mis palabras Que le pido perdón Porque le amo Porque es mi padre Porque me he portado mal Y él no se lo merece Si lo digo así Es contrición Ahora ¿Cómo digo todo esto En una palabra? Diciendo Dios mío El posesivo mío Es amoroso Cuando yo digo Dios mío Es lo mismo decir Señor te amo El posesivo mío Es amoroso Y cuando yo digo A Dios Dios mío Perdóname Le estoy pidiendo perdón Porque lo quiero Y si yo digo Dios mío Perdóname Es acto de contrición Es acto de contrición Entonces si yo En la hora de la muerte Digo Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Le estoy pidiendo perdón Porque lo quiero Fácil de aprender Y rápido De decir Para casos de peligro Para salidas de emergencia Cuando no tenga Al lado un sacerdote En el momento de la muerte Decir Dios mío Perdón ¿Veis que fácil? Que bonito Y ojalá Ojalá En la hora de la muerte Nosotros nos acordemos Para decir Estas tres palabras Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Muy bien Vamos a ver Ya Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Y nos perdona Pero ¿Me amas? Señor Tú lo sabes Pues ponte a trabajar Chato ¿Qué es eso de qué? Pues sí Ay pues qué bueno Que me amas Demuéstralo compadre Al menos inténtalo Te caíste Levántate Sonso No, no, no Perdón Levántate abusado Porque Sonso Te caíste Ay señor ¿Qué vamos a hacer? Bueno Decir Señor mío Jesucristo Dios y hombre Verdadero Me pesa De todo corazón De haber pecado Porque he merecido El infierno Y he perdido El cielo Sobre todo Porque te ofendí A ti que eres Tan bueno Y que tanto me amas Y a quien quiero amar Sobre todas las cosas Propongo firmemente Con tu gracia Enmendarme Y alejarme De las ocasiones De pecar Confesarme Y cumplir la penitencia Confío que me perdonarás Por tu infinita misericordia Amén Amén Himno Ya se va el sol Ya se va el sol de fuego Tu unidad Luz Perenne Trinidad Santa Infunde tu amor En nuestras mentes De mañana Y de tarde Rogamos que nos lleves A alabarte en el cielo Con himnos reverentes Al Padre Al Hijo Y a ti Divino Espíritu Siempre la gloria Que está aquí Se ha dado eternamente Amén Y Vamos a decirle a papá Padre Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal de que tu voluntad Se cumple en mí Y en todas tus criaturas No deseo más padre Te confío mi alma Te la doy Con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito darme a ti Ponerme en tus manos Sin limitación Sin medida Con una confianza infinita Porque tú Señor Eres mi papá Amén Padre nuestro que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena es de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Or y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y cantamos con los serafines Que robines y tronos Amén Cómo en el lugar Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios Que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria 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 al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo Santo Dios, Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos, oremos, oremos Papá Dios Abán, yo te amo Abán, yo te adoro Omnipotente y sempiterno Papá Dios que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios uno en esencia y triunas personas yo te adoro, veneno y bendigo con las tres angélicas jerarquías y con los tres coros de la primera amante serafines, sabios, querubines, excelsos son los teclamos, Santo, Santo, Santo poderoso y eterno Padre el Verbo Divino principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra a quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén bendita sea la vida pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias de su Santísima Madre la Virgen María siempre santa e indivisible Trinidad os adoro profundamente os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén Él es mi Padre Él es mi Señor bueno pues vamos a ver que interesante divinísimo baby así de que ánimo equipo Jesús amadísimo sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros está coronado de espinas por nuestros pecados sabemos que tú pides también hoy para que no nos perdamos Jesús acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado por medio de tu corazón sacratísimo haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros muéstranos tu amor nosotros te amamos y deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado Jesús entra en todos los corazones llama llama a cada puerta sé paciente y perseverante no mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad llama continuamente y a su Jesús que te abramos nuestro corazón en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena es de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén y cantamos con las dominaciones virtudes y potestades Santo, Santo, Santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Y entonces Divinísimo Baby Divinísimo Baby Déjenme aquí cómo está el asunto porque luego se le hacen unas cosas medio raritas a esta cosa Ah bueno aquí estamos Divinísimo Baby Oh Jesús Ay amado Por eso estamos como estamos dijo aquel Sabio y soberano Divino Baby hecho hombre por nosotros que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu eres un solo Dios uno en esencia y trino en las personas yo te venero bendigo y adoro con las tres jerarquías de los ángeles y con las tres cosas de la segunda dominación virtudes y potestades te aclamo santo 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 omnipotente verbo divino y unigénito hijo de Dios principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra a quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén bendita sea la vida pasión muerte resurrección de nuestro Señor Señor Jesucristo y los dolores y angustias de su Santísima Madre la Virgen María siempre santa indivisible eternidad os adoro profundamente os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén bueno vamos a la morra a la morra a la morra le decimos ven 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 y y decir ven Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos ven ya Padre de los pobres luz que penetra en las almas dador de todos los dones fuente de todo consuelo amable huésped del alma paz en las horas de duelo eres pausa en el trabajo brisa en un clima de fuego consuelo en medio del llanto ven luz santificadora y entra en el fondo del alma de todos los que te adoran sin tu inspiración divina los hombres nada podemos si el pecado nos domina lava nuestras inmundicias fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas doblega nuestra soberbia calienta nuestra frialdad endereza nuestras sendas concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones danos virtudes y méritos danos una buena muerte y contigo el gozo eterno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y cantamos con los principados arcángeles y ángeles santo 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 señor dios señor dios señor dios dios de los ejércitos llenos estar en los cielos y la tierra de nuestra gloria Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Amante Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el Eterno Padre y su unigénito Hijo eres un solo Dios, uno en esencia triunas personas. Yo te bendigo, adoro y venero con las tres jerarquías angélicas y con los tres cosas de la tercera. Principados, arcángeles y ángeles, te aclamos, santo, santo, santo. Divino amor y suavísima unión del Eterno Padre y del Hijo, presidido en amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de su Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa e indivisible, trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Y cantamos al amor. Espíritu de paz, espíritu de paz, espíritu de paz. Espíritu de luz, espíritu de fe, espíritu de amor, ven a mí que te estoy esperando. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, que te estoy alabando. Ven a mí, ven a mí. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor. Recréanos, ordena con tu poder todo nuestro ser. Planifica la obra salvadora de Jesús, nuestro Señor. Señor, que no sigamos siendo esclavos del pecado, que vivamos como verdaderos hijos de Dios. Espíritu de Dios, espíritu de gozo, espíritu de Dios, espíritu de amor. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, que te estoy alabando. Ven a mí, 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 que te estoy esperando. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Y entonces, vamos a abrir la cajita de las intenciones y tenemos un tiempo para dejar que el Señor llegue a lo profundo. Porque dice en Mateo 11, 28, vengan a mí todos los que están cansados y cobrados por la carga. Mientras no reconoce que ya no la hizo, que ya está todo descuajaringado, pues ahí nos quedamos. Pero si reconocemos y pedimos ayuda, a veces, como yo soy muy tonto para pedir ayuda, porque tengo un trauma desde chiquitín que decía, mi papá, el buey solo bien se muere de hambre o se muere de hambre. Y pues he pasado hambre por no pedir, literalmente. Hago como comida y media al día. Digo comida y media porque nomás como bien al mediodía. Pero me da pena decir, ay maestra, ¿puedes traer un sanguichito aquí para un intermedio que tengamos? Entonces, es que yo no soy así. O sea, no me gusta dar molestias. Por esas cosas que le meten a uno desde niñito. Pero si el Señor dice, vengan a mí los que están cansados y cobrados por la carga, pues escuchen esto. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo les daré descanso. Dice Jesús, yo los aliviaré, yo les daré descanso. Dice Jesús, tomen mi yugo y aprendan de mí, yo que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Dice Jesús, yo los aliviaré, yo les daré descanso. Dice Jesús. Vengan a mí, 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 que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo les daré descanso. Dice Jesús, yo los aliviaré, yo les daré descanso. Dice Jesús, yo los aliviaré, yo les daré descanso. Dice Jesús, yo los aliviaré, yo les daré descanso. Dice Jesús, yo los aliviaré, yo les daré descanso. Dice Jesús, yo los aliviaré, yo les daré descanso. Dice Jesús, yo los aliviaré, yo les daré descanso. Muy bien, muy bien, bueno, pues ahí tienen ustedes sus mercedes. Qué interesante. Papá Dios, tú lo sabes todo, tú sabes que necesitamos mejor que nosotros. Una cosa sí podemos pedir, danos tu gracia. Como nos enseña Jesús, verdad, danos hoy nuestro pan de cada día, pero así en general. Todo lo que conlleva ese alimento espiritual en la oración, intelectual en la lectura, la investigación y físico, biológico, para que nuestro cuerpo esté sano, sano como un gusano. Bueno, Maestra Irán, ¿qué tenemos? Tenemos llamada. Bueno, creo que es el momento en que dice, ah, ahorita es cuando vamos a... Bueno, en la presencia de Jesús, como dice Maestra Irán, pues ponemos nuestra intención, sus intenciones. El Señor sabe, pero no está de más decirle, Señor, yo sé que tú lo sabes todo, pero mira, te pedimos por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Pero una cosa, que nos des tu gracia, tu Shejina, para vivir conforme a tu divina voluntad. Ahí sí, ya está mejor el asunto. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Jesús, tomen mi yú, y aprendan de mí. Dice el Señor, hasta ahora no han sabido pedir, porque pedimos tanta cosa que no, al final de cuentas, no es lo más importante. Y no pedimos Espíritu Santo. Pidan Espíritu Santo y se los concede. Yo los aliviaré, yo les daré descanso. Ahora sí, a ver, váyame diciendo. Pedimos por todas las necesidades e intenciones de las personas que nos siguen a través del internet en los diferentes países y también a través del Facebook en Estados Unidos, aquí en México, en Francia y en Canadá. Y de todas las personas que se han podido comunicar con nosotros y aquellas que nos siguen y no han podido comunicarse, pero Dios conoce las intenciones de su corazón. Pedimos por las necesidades del señor Jaime Alfonso Cuervo de Coyoacán, que pide por todas las personas que se encomiendan a sus oraciones, por los misioneros de Jesús y de María, los consagrados, por la perseverancia de los consagrados, el Papa, la COPS, por Miriam Vázquez, Isabel Marrogan, Fidencio Mondragón y Rosario, Elena, Alfonso y Alejandro Cuervo. Y también pide por el eterno descanso de Julia del Cerro, Graciela Cuervo, Alfredo Fernández. Pide por todos en Montemaría la conversión de Mario Tejada Vázquez de Cristina y sigue pidiendo por la recuperación de su hijo Alejandro Cuervo. Pedimos por todas las necesidades e intenciones de la señora Antonia Montaño de Otay, que pide principalmente oración por su hija Maribel, oración de sanación, liberación y protección. También pide por Dionisia, por José Luis, por Angélica María, por Fidel, por la conversión de toda su familia, la familia Zamora Montaño y las necesidades de cada uno de sus hijos. Las ánimas bienes del purgatorio, el eterno descanso de su hermano Raimundo Montaño, de su abuelita Nicolasa y de su mamá, también pide por el eterno descanso de la señora Julia Sánchez. Pide por todas sus necesidades económicas y para que tenga buenas ventas este próximo fin de semana. Pide también por su sobrino, por su nieto Jonathan Sarabia, para que encuentre trabajo y por las necesidades de Aarón Medina. Pedimos por las necesidades de María Elena Delgado, de la ampliación Hualcura, que pide por el matrimonio de Ana Cecilia Romo, Manuel Morales, María Luisa Montes, el eterno descanso de las ánimas bienes del purgatorio. Pide por todos en Montemaría y por todas sus demás necesidades e intenciones, principalmente pide por la salud de su hermana Erlinda y la salud de María Luisa Montes en Hermosillo. La maestra Teresita se comunicó de León Guanojato pidiendo oración por Padre Rayito, por Madre Eli, por todos los misioneros de Jesús y de María, por las necesidades e intenciones de ella y pide también por las necesidades del profesor Miguel Ángel Berrones, de la señora Marcelina Casillas y de la señora Juanita Rojas. Ponemos las necesidades de Carmen Arce, Verduzco, que pide por su familia, su conversión. Pide también por las ánimas bienes del purgatorio, los sacerdotes, los enfermos de cáncer. Bendiciones para Padre Rayito y para todos en Montemaría. Madre de los Ángeles pide por su salud. María Luisa de los Santos pide por el Papa Francisco, por Padre Rayito, Padre Jorge y por todos en Montemaría. También pide por su familia, la familia Silva de los Santos. Michelle Bue Calderón pide bendiciones por Padre Rayito. Pina Galván también pide bendiciones por Padre Rayito y pide por sus hijos, su esposo y toda su familia. Teresa Alvarado pide bendiciones también por Padre Rayito, lo mismo que Elizabeth Elías Flores. Además pide por su salud, por la recuperación de sus ojos, pide por sus hijos, su hija, su esposo, por lo no matrimonial y toda su familia. El alma de Roberto y las ánimas benditas del purgatorio. Pedimos también por las necesidades de Cecilia Navarrete que pide bendiciones por Padre Rayito. Saludos desde Moreno Valley y también pide por su salud ya que será operada del cuello este próximo jueves para que todo salga conforme la voluntad de Dios. La señora Marta Márquez de San Diego pide en acción de gracias a Papa Dios por todo lo recibido y por lo no recibido. Pide por el Papa Francisco, por el Papa Emérito Benedicto XVI, la COPS, por todos los misioneros de Jesús y de María, los enfermos y los agonizantes, por la paz del mundo y todas las intenciones que hay en su corazón. Principalmente pide por su hijo Miguel Ángel Márquez, oración de sanación espiritual y física, al igual que los de los hermanos de la cruz, el matrimonio de Laura Báez y su esposo y la santificación de los sacerdotes. Graciela Bermejo pide por el eterno descanso de su tío Quirón Aguilar, Aguilar que acaba de fallecer. La señora Juana Ochoa de San Isidro pide por todos en Montemaría, pide por Padre Rayito, oración por todas sus necesidades e intenciones. La señora Elvira Juárez de Kiss, California, muy buenos días misioneros de Jesús y de María, pide por el Papa Francisco, por el clero, los enfermos de alma y de cuerpo, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, los agonizantes, los laicos y las ánimas benditas del purgatorio. Lupita Rodríguez Maldonado pide por todas sus necesidades e intenciones, principalmente por aquellos niños que están encaprichados por el internet y ya no hacen caso a los estudios. Principalmente por el hijo de Juan Francisco, el niño se llama Juan Arturo, ha tenido problemas también en la escuela, pide por su hermana y por todas sus demás necesidades e intenciones. Ponemos también las necesidades de Lenita Oliván, las de la señora Guadalupe de Camino Verde que pide por su salud y la salud de su papá, pide por el eterno descanso de su mamá Carmen, las ánimas benditas del purgatorio y por la conversión de sus tres sovinas. Y ponemos también la intención de la señora Berta Amézquita que pide una oración de liberación porque su hija está pasando por una crisis muy fuerte, depresiva y pedimos por todas sus necesidades. Son las intenciones, padre, hasta el momento. Bien, y las que sigan llegando. Papá Dios, que tu divina providencia nos conceda la salud que no hemos sabido cuidar. Nos libre de accidentes e incidentes terribles. Que tu divina providencia, papá Dios, nos conceda librarnos de enfermedades. Que tu divina providencia nos conceda la ayuda, la limona, el papacho, el ánimo, si se puede. Echale ganas. Ahí está. Señor, nos lo ha dado todo, pero nos falta sabiduría. Te pedimos sabiduría para discernir lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Para tu gloria, Señor. Muy bien. Entonces, dijo la viejita, ¿verdad? Y que tu divina providencia nos conceda el trabajo que tenemos, si es para tu gloria, o sea, para ganar almas. O nos conceda el trabajo que sí sea un instrumento para ganar almas, almas para la gloria de Dios. Y también, pues, esta intención que llega. Sí, la señora Elvira del Razo se comunicó de Playa de Tijuana pidiendo por las necesidades espirituales y materiales de la familia del Razo Rocha y de la familia. La señora Ruggerio Alvarado también pide principalmente por la señora, bueno, Dios conoce el nombre de la señora, está enferma, muy enferma de lupus. Y pide también por las ánimas ventas del purgatorio y las necesidades de Monte María. Padre misericordioso, mira, y todo tiene un origen emocional, traumático, etc. El cuerpo grita, lo que el corazón calla, pero tú, Señor, lo sabes todo y tú nos diseñaste y sabes dónde echamos a perder tu obra. Por eso te pedimos la salud de los enfermos, por intercesión de nuestra Madre Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tu divina providencia, Papá Dios, se extiende en cada instante y momento. Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte. El Santísimo Sacramento. Muy bien, muy bien. Y rauda y velozmente. Hebreos 4.12 La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo. Del primer libro de los reyes En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros. El reino todavía puede volver a la casa de David, si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor. Acabará por ponerse por parte de Jeroboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por lo tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó a hacer dos becerros de oro y le dijo al pueblo, Ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además, mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del octavo mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer. Y ahí, en Betel, designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fuera sacerdote de los templos que había construido, en la cima de los montes. Consagraba como sacerdotes a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues ya ven, el abuelito pues la hizo, David. Nunca perdió su humildad delante de Dios, aunque la riego. Se levanta, échale ganas, chamaco. Salomón, baboso. Sí. Lo que Dios le dijo, que no lo hagas. Puedes tener todas las mujeres que quieras, concubinas, para darle soldados a la patria. Pero nada, solamente no tengas mujeres de otras razas porque te van a arrastrar. Y ahí está el sonso, haciéndole altacitos a la Pachamama, al Astartí, al Baal, al Moloc, etc. Y ahí está. Es un pecado muy grave, pues contra Dios. La idolatría. Bueno. Y ahora, bueno, te vamos a quitar el diez tribus. Tú te quedas con una, etc. Y Jerobán, o sea, el nieto de David. No, no, no es el nieto. Es un siervo de Salomón. Porque le quitó, solamente a David le dejó una tribu. Bueno, pues ahí tiene todo este drama tremendo. Pero como no más es solamente la palabra, ya les estoy dando aquí mis observaciones. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con la proclamación de esta buena nueva de salvación. Según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Estrenamos el capítulo 8, versículo del 1 al 10. En aquellos días Jesús, vio Jesús que lo seguía mucha gente. Y no tenía que comer. Y entonces llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente. Ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias. Los partió y se los dio. Se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Y todavía se recogieron siete canastros de sobras. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos. Y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Bueno, pues esto simplemente fue Hebreos 4.12. Muy bien, y ahí hacemos la entrada a este momento, que se llama Anhelo de Eternidad. Muy bien, muy bien, pues vamos. Y aunque es 15 de febrero, pero vamos al 14 de febrero, pero de 1938. No sé si ya celebraban así, pues, el Día del Amor y la Amistad en el 1938. Pero bueno, yo espero que les haya ido bien a nuestros hermanos comerciantes. Y bueno, que los regalos que hayan recibido nuestras hermanas, principalmente, porque van más dedicados a la mujer que al varón, pues, sean bonitos. Entonces, 14 de febrero de 1938, el Señor nos dice, los actos de quien vive en la Divina Voluntad se extienden sobre todos y se hacen narradores del Ser Supremo. Otro tópico es, al crear a la Virgen, creaba el perdón. Fíjense que eso va. Dice Luisa. Mi vuelo continúa en el querer divino. Y, oh, cómo me siento perdida en su inmensidad. Es tanta tu potencia y actividad que cuando obra en el acto de la criatura, ese acto lo quiere dar a todos. Quiere llenar cielos y tierra para hacer ver y oír lo que sabe hacer y cómo sabe amar. Yo he quedado sorprendida, y mi amado Jesús, visitando mi pequeña alma, todo bondad me ha dicho. Hija mía bendita, es tanto el amor de mi voluntad al obrar en el acto de la criatura que da en lo increíble. Ella, conforme obra quiere que todos reciban aquel acto y lo hagan como acto propio, mi voluntad con su soplo omnipotente pone en vuelo aquel acto y lo hace subir al sol del cielo y las estrellas, al viento, al mar, hasta en el aire que todos respiran. Luego vuela más arriba hasta en las regiones celestiales. Y todos, ángeles y santos, la Reina Madre, hasta nuestra misma divinidad, reciben aquel acto de manera que recibiéndolo cada uno debe poder decir, este acto es mío, pero ¿sabes por qué? Porque es tanto su amor que quiere que su acto lo posean todos y dé vida a cada uno. Quiere decorar, adornar, investir con su virtud creante todo y a todos para recibir la gloria, el amor, el honor que posee mi querer por todo y por cada uno. Mi querer no se detiene jamás y solo está contento cuando ve que su acto ha llenado todo. Y como triunfo lleva consigo a la criatura que le ha dado la libertad de hacerlo, obrar en su acto para hacerlo conocer y amar por todos. Estas son nuestras fiestas, nuestros gozos más puros de la creación y poder poner de lo nuestro en la criatura como si quisiéramos duplicar nuestra potencia, inmensidad, amor, gloria, hasta el infinito en el acto humano de la criatura. Esto no es para maravillarse. Nuestra voluntad divina se encuentra por todas partes. Por eso nuestros actos con los cuales son animados los actos de la criatura vuelan y se refugian en nuestro querer hasta en los más pequeños escondites donde Él se encuentra. Y estos nos sirven como correspondencia de amor de toda la creación. Nos sirven como nuestra más dulce compañía y como narradores de nuestro Ente Supremo. Por eso, nuestro amor es exuberante para quien quiere vivir en nuestro fiat. Somos todo ojo sobre esta criatura. Estamos casi espiándola para ver cuándo nos presta su acto para hacernos poner en obra. Nuestra virtud creante. Ella es para nosotros, nuestro alarde y su entusidad de amor, la actividad de nuestra potencia y se hace repetidora de nuestra misma vida. Después de esto, seguía mi giro en el querer divino y mi dulce Jesús transportaba mi pequeña voluntad en el acto creante de la suya. Dios mío, cuántas sorpresas mi pobre inteligencia se pierde, no sabe decir nada y mi siempre amable Jesús repitiendo su breve visita todo bondad me ha dicho. Mi buena hija, Nuestra viad, en la creación y su alarde de nuestro amor obrante, potente y sabio. De modo que todas las cosas creadas están impregnadas de nuestro amor, potencia, sabiduría y belleza inenarrable. Por eso podemos llamarlas las administradoras de nuestro Ente Supremo. En cambio, en la creación de la soberana reina fuimos más allá. Nuestro amor no se contentó con el alarde y suntosidad, sino que quiso ponerse en actitud de piedad, de ternura, de compasión tan profunda e íntima como si se quisiera convertir en lágrimas por amor de las criaturas. Es por eso que conforme se pronunció nuestro fiat para crearla y llamarla a la vida, creaba el perdón, la misericordia, la reconciliación entre nosotros y el género humano. Y lo depositamos en esta celestial y santa criatura como administradora entre nuestros hijos y suyos. Así que la soberana Señora posee mares de perdón, de misericordia, de piedad y mares llorosos de nuestro amor en los cuales puede envolver a todas las generaciones regeneradas en estos mares creados por nosotros en ella. mares de perdón, de misericordia y de una piedra tan tierna que ablanda los corazones más duros. Hija mía, era justo que todo fuera depositado en esta madre celestial porque debiendo poseer el reino de nuestra voluntad, todo lo era, todo le era confiado. a ella solamente nuestra voluntad tiene lugar suficiente para poder poseer nuestros mares creados por nosotros, con su potencia creante y conservante mantiene íntegro lo que crea sin que jamás disminuya a pesar de darnos siempre. Por eso, donde no está nuestra voluntad no podemos ni dar ni confiar ni depositar pues no encontramos el lugar para hacerlo. Nuestro amor queda impedido para las tantas bellas obras que queremos hacer en las criaturas. Solo en esta soberana señora no encontró impedimento nuestro amor y por eso desahogó tanto e hizo tantas maravillas hasta darle la fecundidad divina para ser la madre de su creador. Después, mi amado Jesús me hacía presentes todos los actos que hacía junto a su mamá celestial y mientras obraban los mares de amor del uno y de la otra se fundían y formaban uno solo y levantando sus olas hasta el cielo investían todo hasta nuestra divinidad y formando una lluvia tupida de amor sobre nuestro ser divino pasa incesiblemente de hablar ella a hablar Jesús. Entonces dice nos daba el amor de todos el refrigerio donde me creyó ahí vamos pero hay un doyito de verdad y luego termina bueno a ver brincamos leía la siguiente como dice nos daba el amor de todos el refrigerio bueno nos daba el amor de todos el refrigerio el bálsamo con el cual quedaba endulzado y cambiaba la justicia en arrebato de amor por las criaturas sigue se puede decir que nuestro amor generó nuevamente con nuestro amor a la humana familia y Dios la amó con doble amor pero donde en la reina y en su amado hijo ahora escucha otra sorpresa cuando yo siendo un pequeño niño chupaba la leche de mi mamá yo chupaba las almas porque ella las tenía en depósito y al darme la leche depositaba en mí a todas las almas porque quería que yo las amara les diera el beso a todas y en ellas formase su y mi victoria y no sólo esto sino que al darme la leche me hacía succionar su eternidad sus ternuras y se imponía sobre mí con su amor para que yo amara a las almas con amor materno y paterno y yo recibía en mí su maternidad sus ternuras indecibles y así amaba las almas con amor divino con amor materno y con amor paterno después de que las había depositado a todas en mí yo con una estratagema de amor con un respiro con una dulce mirada las depositaba nuevamente en su materno corazón y para corresponder le daba mi paterno amor mi amor divino que es incesante firme y renovable que jamás se cambia porque el amor humano fácilmente se cambia y yo quería que mi inseparable madre tuviese las mismas prerrogativas de mi amor y las amase como las sabe amar un dios así que en cada acto que hacíamos desde el más pequeño hasta el más grande eran intercambios de depósito de almas lo que hacíamos yo en ella y ella en mí es más puedo decir que duplicábamos este depósito de almas porque lo que yo recibía de mi amada mamá lo custodiaba con sumo celo en mi corazón divino como el más grande don que me hacía y ella recibiendo mi don tenía tal cuidado que ponía toda su maternidad en actitud de custodia el don que le hacía su hijo ahora en estos intercambios de depósito que hacíamos nuestro amor crecía y amaba con nuevo amor a todas las criaturas formábamos los proyectos de cómo amarlas más y cómo venerarlas a todas por vía de amor y poníamos nuestras vidas para ponerlas a salvo bueno va Jesús por María bueno vamos a dar un brinquito y pues no hay otro modo de llegar a Jesús a su sacratísimo corazón si no es por nuestra madre y María Valtorta nos dice nos dice así llegan hasta esa casa esos desvergonzados grita Pedro y Judas Tadeo exclama José podía haberse guardado casi si lo sucedió pero lo ha llenado de satisfacción el poder cumplirlo grito de hiena no asusta a los vivos sentencia Felipe lo malo es que no son hienas son tigres buscan presa viva dice el Iscariote y volviéndose al celote refiere tú lo que hemos sabido si maestro el temor de Judas está justificado hemos estado donde José de Arimatea y donde Lázaro allí abiertamente como amigos tuyos después yo y Judas como si yo fuera un amigo suyo de la infancia hemos estado donde algunos amigos suyos en Sion bueno pues José y Lázaro te dicen que desde ese lugar enseguida y vayas a donde a donde ellos durante estas fiestas sé de maestro es por tu bien además los amigos de Judas dijeron mira que ya se ha decidido ir a sorprenderlo para impulsarlo precisamente en estos días de fiesta en que no hay gente que se retire durante un tiempo para que queden deludidas estas víboras la muerte de Doras ha estimulado su veneno y su miedo porque además de sentir odio tienen miedo el miedo les hace ver lo que no existe y el odio les hace incluso mentir todo pero es que saben todos de nosotros es odio es todo todo lo altera todo lo exageran y cuando les parece que no hay todavía suficiente para maldecir se lo inventan yo me siento asqueado y abatido me siento el deseo de expatriarme de marcharme no sé lejos fuera de este Israel que no es sino pecado se le ve deprimido al Iscariote Judas Judas una mujer para dar a un hombre el mundo trabaja nueve lunas tú para dar al mundo el conocimiento de Dios querrías emplear menos tiempo se necesitarán no nueve lunas sino milenios de lunas del mismo modo que la luna nace muere en cada lunación manifestándose a nosotros como acababa de nacer luego llena luego menguada sucederá así siempre en el mundo mientras exista habrá fases crecientes llenas y decrecientes de región de religión pero aún cuando parezca muerta tendrá vida como la luna que está aún cuando parece que haya llegado su fin y quien haya trabajado en esa religión recibirá el consiguiente pleno mérito a pesar de que sólo una exigua minoría de almas fieles quede sobre la tierra venga venga nada de fáciles entusiasmos en los triunfos ni de las fáciles depresiones de las derrotas no obstante deja este lugar no somos nosotros fuertes todavía y sentimos que frente al cenedrín tendríamos miedo yo al menos los otros no lo sé pero a esas a hacer la prueba le considero una imprudencia nosotros no tenemos el corazón de tres jóvenes de la corte de Nabucodonosor si maestro es mejor es prudente Judas tiene razón mira como también tu madre y tus familiares y Lázaro y José hagámosle venir en vano Jesús extiende los brazos y dice hágase como queréis pero luego se vuelve aquí veréis cuántos vienen yo ni esfuerzo ni tiento vuestra alma efectivamente no lo siento preparada bueno veamos los trabajos que han hecho las mujeres pero mientras todos con ojos risueños y voces de alegría extraen las sacas de los paquetes con la ropa las sandalias o los alimentos de las madres y de las esposas y tratan de interesar a Jesús para que admire tanta gracia de Dios él permanece triste y absorto lee una y otra vez la carta materna se ha retirado con una lamparita al rincón más alejado de la mesa en que están la ropa las manzanas los recipientes de metal pequeños quesos y haciendo con una mano de víscera para los ojos parece meditar pero en realidad está sufriendo mira maestro mi esposa pobrecilla que prenda tan linda y que manto con capucha me ha hecho quien sabe lo que le habrá costado hacerlo porque no es tan experta como tu madre dice Pedro que está rebosando de alegría con los brazos cargados de sus tesoros bonitos sí bonitos es una esposa excelente dice cortesmente Jesús pero con la vista lejos de lo que le han mostrado a nosotros nuestras madres nos han hecho dos túnicas dobles pobre mamá te gustan Jesús es un color bonito no es verdad dice Santiago de Cebedeo muy bonito Santiago te estará bien mira estoy seguro de que estos cinturones los ha hecho tu madre es ella la que borda así y este velo doble para cubrir del sol yo también digo que lo ha hecho María es igual que el tuyo la túnica no ciertamente ha sido nuestra madre la que la ha confeccionado pobre mamá después de tanto como ha llorado este verano ve menos y frecuentemente se rompe el hilo que buena es Judas del Feo besa la gruesa túnica de color rojo marrón no estás alegre maestro observa por fin Bartolomé ni siquiera mires lo que te han mandado no puede no puede estarlo argulle si moncelote estoy pensando pero volver a hacer los paquetes ponerlo todo en orden no es el momento de que nos prendan y no nos prenderán viene entrada la noche con el claro de la luna iremos hacia Doco y luego a Betania porque ¿por qué a Doco? porque allí hay una mujer que se está muriendo y espera de mi curación ¿no pasamos por la casa del encargado? no Andrés por ningún sitio así nadie tendrá necesidad de mentir diciendo que no sabe dónde estamos si vuestra preocupación es que no nos persigan la mía es no crear complicaciones a Lázaro pero Lázaro te espera y vamos donde él o mejor Simón me hospedas en la casa de tu viejo siervo con mucho gusto maestro tú ya sabes dónde por tanto puedo decirte en nombre de Lázaro de mí mismo y de quien vive en ella que esa casa es tuya vamos rápido para estar en Betania antes del sábado y mientras todos se dispersan con lámparas para hacer lo que la improvisa partida requiere Jesús se queda solo vuelve Andrés se acerca Jesús y dice y esa mujer me duele abandonar la hora que parecía que iba a venir es prudente ya lo has visto vete a decirle que dentro de un tiempo volveremos y que mientras tanto recuerde tus palabras las tuyas señor yo he dicho solo tus palabras ve deprisa y mira que ninguno te vea verdaderamente en este mundo de malos debe tomar aspecto el pérfido de pérfido los inocentes todo me cesa aquí en esta gran verdad muy bien que interesante y el 134 dice la curación de Jerusa en Doco y veo veo esto dice María Valtorta perdón y entonces unos minutos dice Jesús con las primeras luces de una raquítica mañana de invierno entra en la pequeña ciudad de Doco y le pregunta a un viandante madrugador donde vive María Mne María Mne la anciana madre que tiene a su nuera muriéndose María Mne la viuda de Leví ah la suegra de Jerusa mujer de Josías si es ella mira mira hombre al final de esta calle hay una plaza en la esquina hay una fuente de ahí salen tres calles coge la que tiene en medio una palma y camina cien pasos encontrarás un foso lo sigues hasta el puente de tablas lo atraviesas y verás una callecita cubierta recorre la terminada la calle y lo que la cubre porque desemboca en una plaza ya ha llegado la casa de María Mne es de color oro debido a la antigüedad con los gastos que tiene no la pueden limpiar no se pueden equivocar adiós vienes lejos no mucho pero eres galileo si y estos vienen para la fiesta son amigos adiós hombre la paz sea contigo Jesús deja plantado a este hombre locuaz que ya no tiene prisa y va por su camino y los apóstoles detrás llegan a la placita un pedazo de terreno muy fangoso que tiene en el centro una encina joven alta que ha crecido señoreadora y que tal vez en verano produzca bienestar pero que por ahora solo produce melancolía pues tupida y oscura se yergue sobre las pobres casas quitándoles luz y sol la casa de mariam ne en la más es la más modestilla es ancha y baja y está muy descuidada la puerta de fuera está llena de parches para tapar las ranuras que hay debido a lo muy vieja que es la madera una ventanita sin bastidor muestra su negro agujero como una órbita sin ojo Jesús llama a la puerta viene una jovencita de unos 10 años pálida despeinada con los ojos rojos es la nieta de mariam ne dile a la anciana madre que Jesús está aquí la niña da un grito y se echa a correr llamando a voces acude rápidamente la anciana seguida por seis niños además de la muchachita de antes el mayor parece gemelo de esta los últimos dos gas chisgarivases descalzos y demacrados vienen agarrados del vestido de la anciana apenas si saben caminar has venido hijos venerad al mesías en buena hora llega a mi pobre casa mi hija se me está muriendo no lloréis niños que no oiga pobres criaturas las niñas están agotadas de la vela porque yo hago todo pero ya no puedo velar me caigo al suelo de sueño hace meses que no toco la cama ahora duermo en una silla para estar junto a ella y junto a las niñas pero son pequeñas y sufren los niños estos van a hacer leña para mantener el fuego y también la venden para conseguir pan se agotan pobres nietos pero lo que nos mata no es el cansancio es el verla morir no lloréis tenemos a Jesús si no lloréis vuestra madre se curará vuestro padre volverá dejaréis de tener tantos gastos y dejaréis de pasar hambre estos son los últimos dos estos son dos últimos si señor esa débil criada ha dado a luz tres veces gemelos y el pecho ha enfermado a unos demasiados y a otra nada susurra Pedro entre dientes y todo luego consigo a uno de los pequeños toma consigo a uno de los pequeñuelos y le da una manzana para que se calle y mientras también el otro pequeño le pide otra y Pedro lo complace Jesús con la anciana atraviesa el atrio y va al patio y sube la escalera para entrar a una habitación donde gime una mujer joven pero esquelética muy bien María Mene fíjense se llama bueno pues vamos a cerrar diciendo señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza sábado en honor de nuestra madre santísima y dice del señor en la tierra y cuanto la llena venid adorémosle del señor en la tierra y cuanto la llena venid adorémosle venid aclamamos al señor de Mosvíter es la roca que nos salva entramos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos del señor en la tierra y cuanto la llena venid adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene su mano a la cima de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyas el mar porque lo hizo la tierra firme y que modelaron sus manos del señor en la tierra y cuanto la llena venid adorémosle venid posémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque el es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía del señor en la tierra y cuanto la llena venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en Mériva como el día de masa en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras del señor en la tierra y cuanto la llena venid adorémosle durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descaus del señor en la tierra y cuanto la llena venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén del señor en la tierra y cuanto la llena venid adorémosle himno señor tú que llamaste del fondo del no ser todos los seres prodigios del cincel de tu palabra imágenes de ti resplandecientes señor tú que creaste la bella nave azul en que navegan los hijos de los hombres entre espacios repletos de misterio y luz de estrellas señor tú que nos diste la inmensa dignidad de ser tus hijos no dejes que el pecado y que la muerte destruyen el hombre el ser divino señor tú que salvaste al hombre de caer en el vacío recréanos de nuevo en tu palabra y llámanos de nuevo al paraíso oh padre tú que enviaste al mundo a los hombres y a tu hijo no dejes que se apague en nuestras almas la luz esplendorosa de tu espíritu amén antífona primera quien se haga pequeño como un niño ese es el más grande en el reino de los cielos salmo 160 perdón 130 señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad sino que acá yo modero mis deseos como un niño en brazos de su madre espere y ser en el señor ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén quien se haga pequeño como un niño ese es el más grande en el reino de los cielos antífona segunda dios mío con alegre y sincero corazón te lo he entregado todo salmo 131 primera parte señor tenles en cuenta David todos sus afanes como juró al señor e hizo voto al fuerte de jacob no entraré bajo el techo de mi casa no subiré al lecho de mi descanso no daré sueño a mis ojos ni reposo a mis párpados hasta que encuentre un lugar para el señor una morada para el fuerte de jacob oímos que estaba en éfret la encontramos en el soto jar entremos en su morada mostrémonos ante el estrado de sus pies levántate señor ven a tu mansión ven con el arca de tu poder que tus sacerdotes se vistan de gala que tus fieles se te aclamen por amor de tu siervo David no niegues audiencia a tu ungido gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios mío con alegre y sincero corazón te lo he entregado todo antífona tercera el señor ha jurado a David una promesa tu reino permanecerá eternamente salmo 31 segunda parte el señor ha jurado a David una promesa que no retractará a uno de tu linaje pondré sobre tu trono si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono porque el señor ha elegido a Sion ha deseado vivir en ella esta es mi mansión por siempre aquí viviré porque la deseo bendeciré sus provisiones a sus pobres los haceré de pan vestiré a sus sacerdotes de gala y sus fieles aclamarán con vítores haré germinar el vigor de David enciendo una lámpara para mi ungido a sus enemigos los vestiré de ignominia sobre él brillará mi diadema gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor ha jurado a David una promesa tu reino permanecerá eternamente venid a ver las obras del señor las maravillas que hace en la tierra bien del libro del génesis capítulo 49 jacob bendice a sus hijos en aquellos días jacob llamó a sus hijos y les dijo reuníos que os voy a contar lo que os va a suceder en el futuro agrupaos y escuchadme hijos de jacob oíde a vuestro padre israel tú rubén mi primogénito mi fuerza y primicia de mi virilidad primero un rango primero un poder precipitado como agua no serás de provecho porque subiste a la cama de tu padre profanando mi lecho con tu acción simeón y levi hermanos mercaderes en armas criminales no quiero asistir a sus consejos no he de participar en sus asambleas pues mataron hombres ferozmente y a capricho destrozaron bueyes maldita su furia tan cruel y su cólera inexorable los repartiré entre jacob y los dispersaré por israel a ti judá te alabarán tus hermanos pondrán la mano sobre la cerviz de tu enemigo se postrarán ante ti los hijos de tu madre judá es un león agazapado has vuelto a hacer presa hijo mío se agacha y se tumba como león o como leona quien se atreve a desafiarlo no se apartará de judá el cetro ni el bastón de mando de entre las rodillas hasta que venga aquel a quien le estará reservado a quien rendirán homenaje las naciones ata su burro a una viña las crías a una cepa lava su ropa en vino y su túnica en sangre de uvas sus ojos son más oscuros que vino y sus dientes más blancos que la leche sabulón habitará junto a la costa será un puerto para los barcos su frontera llegará hasta sidón y sacar es un asno robusto que se tumba entre las arforjas viendo que es bueno el establo y que es hermosa la tierra inclina el lomo a la carga y acepta trabajos de esclavo dan gobernará su pueblo como las otras tribus de israel dan esculebra junto al camino aspit junto a la cepa muerde al caballo en la pezuña y el jinete es despedido hacia atrás espero tu salvación señor gad le atacarán los bandidos y él los atacará por la espada espalda el grano de hacer es sustancioso ofrecerá manjar a reyes neftalí es cierva suelta que tiene crías hermosas jose es un potro salvaje un potro junto a la fuente haznos salvajes junto al muro los arqueros los irritan los desafían y los atacan pero el arco se le queda rígido y les tiembla mano y brazo ante el campeón de jacob el pastor y piedra de israel el dios de tu padre te auxilia el todopoderoso te bendice bendiciones que bajan del cielo bendiciones del océano acostado en lo hondo bendiciones de pecho y ubres bendiciones de espigas abundantes bendiciones de collados antiguos delicias de colinas perdurables bajen sobre la cabeza de jose coronen al elegido entre sus hermanos benjamín es un lobo rapaz por la mañana devora la presa por la tarde reparte despojos estas son las doce tribus de israel y esto lo que su padre les dice al bendecirlos dando una bendición especial a cada uno y les dio las siguientes instrucciones cuando me reúnan con los míos enterren enterrenme con mis padres en la cueva del campo de Efron elitita cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos recogió los pies en la cama expiró y se reunió con los suyos mira que ha venido el león de la tribu de juda el vástago de David él puede abrir el libro y sus siete sellos no se apartará de juda el cetro hasta que venga aquel a quien le están reservado él puede abrir el libro y sus siete sellos bien de el beato Isaac Abad la preeminencia de la caridad porque hermanos nos preocupamos tampoco de nuestra mutua salvación y no procuramos ayudarnos unos a otros en lo que más urgencia tenemos de prestarnos auxilio llevando mutuamente nuestras cargas con espíritu fraternal así nos exhorta el apóstol diciendo ayudaos a llevar mutuamente vuestra carga y así cumpliréis la ley de Cristo y en otro lugar sobrellevaos mutuamente con amor en ello consiste efectivamente la ley de Cristo cuando observo a mi hermano alguna diferencia incorregible consecuencia de alguna necesidad de alguna enfermedad física o moral por qué no lo soporto con paciencia por qué no lo consuelo de buena gana tal como está escrito llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán no será porque me falta me falta aquella caridad que todo lo aguanta que es paciente para soportarlo todo que es benigna en el amor tal es ciertamente la ley de Cristo que en su pasión soportó nuestros sufrimientos y por su misericordia aguantó nuestros dolores amando a aquellos por quienes sufría sufriendo por aquellos a quienes amaba por el contrario el que hostiliza a sus hermanos a su hermano que está en dificultades el que le pone esas chanzas en su debilidad sea cual fuere su debilidad se somete a la ley del diablo y la cumple seamos pues compasivos caritativos con nuestros hermanos soportemos sus debilidades tratemos de hacer desaparecer sus vicios cualquier género de vida cualquiera que sean sus prácticas o su porte exterior mientras busquemos sinceramente el amor de Dios y el amor del prójimo por Dios será agradable a Dios la caridad ha de ser en todo momento lo que nos introduzca a orar o a dejar de orar a cambiar las cosas o a dejarlas como están ella es el principio por el cual y el fin para el cual todo debe ordenarse nada es culpable si se hace en verdad movido por ella y de acuerdo con ella quiera concedernos la que a quien no podemos agradar sin ella y sin el cual nada es absoluto podemos que vive y reina por los siglos de los siglos inmortales amén respondemos este es el mensaje que escuchaste desde un principio que nos amemos unos a otros toda la ley se encuentra en este en esta frase que nos amemos unos a otros oremos señor protege a tu pueblo con tu amor siempre fiel y ya que solo en ti hemos puesto nuestra esperanza defiéndenos siempre con tu poder por jesucristo nuestro señor amén bendigamos al señor que el señor les bendiga les proteja les proteja les proteja su rostro sobre ustedes y les conceda su favor que el señor le mire con benevolencia y les conceda la paz amén bien no olvidemos que Dios es amor y te ama esto fue Din Navidad con el poder del Espíritu Santo disfruta al máximo este día y recuerda de corazón a corazón del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama buen día Din Navidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!